I want to move hip hop En tu cara, con cua o sin cua Logro coronar y pasar la bandera a cuadros Dejando atrás cavernarios Que vienen luciendo banderas blancas Trato a las coronas de flores en sus cuerpos La marca de los desterrados De Rochette, el castillo Revolución está obsoleta Tu destino basado en aumentar el ego Triunfar en cambio el mío es buscar la evolución Devastando tus falsos sueños En los que estás viviendo Donde mi camino es delgado Poco habitado sin seguir tu senda Es la espaciosa masiva que lleva Directo a la perdición Ni prioridad del rap La evolución sin olvidar el origen La real esencia hip hop Porque en estos tiempos Hay una peste que se volvió epidemia Donde los infectados Uno por uno irán cayendo a tierra Soy el visionario que llega inmune Con la vacuna evolutiva Inyectada directo a la vena Evolución, pasión De la que soy prisionero El estilo supremo La corona es premio Sin ser un teronero Más dentro de tu juego Arderás en llamas en tu círculo de fuego Evolución, pasión De la que soy prisionero Estilo supremo Estilo supremo La corona es premio Sin ser un telonero Más dentro de tu juego Arderás en llamas en tu círculo de fuego Sonetos mortales como al escuchar Los éxitos trucos que nacen De una mente Jedi Clases magistrales Que nos trasladan una evolución Escala casi inalcanzable para algunos Donde la ebullición por parte de ellos Es instantánea Trasar con métricas jamás pensadas En sus recientes discos grabados Sin poder llegar a ese nivel que los traba Dejando los mudos con la complejidad Dada cada lírica Que lanzo como rayos Sin candilan peplejo Se quedan Al contemplar Sin comprender La dimensión en la que yo me encuentro Donde fluyo Como el rey amazona Salvaje es así Mi estilo en el que vivo Directo del barrio Hago celes el hocico A quienes se quieran venir A pasar de listos conmigo Que vengan ya Con la tropa de giles crepadores Atrapados en un pentagrama Hologramas estelares En un círculo El que es un circo Lamiendose el culo Entre ellos mismos Medios crédulos Creyendo su fantasía Viviendo en el mundo Del nunca jamás Lo lograrán Evolución Pasión De la que soy prisionero Estilo supremo La corona el premio Sin ser un telonero Más dentro de tu juego Ardirás en llamas En tu círculo de fuego Evolución Pasión De la que soy prisionero Estilo supremo La corona el premio Sin ser un telonero Más dentro de tu juego Ardirás en llamas En tu círculo de fuego Brasile En tu círculo de fuego No, todo o vele Sin ser un telonero De la que soy prisionero Prónimo